Puede que solo sea artificial, puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar, como el águila que vuela en libertad, sobre el valle lejos de la tempestad. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. No sé qué me das, qué me hace volar. No sé qué me das, qué me hace volar. No sé qué me das, qué me hace volar. Más alto de lo que nunca soñé. Más alto de lo que nunca soñé. Puede que solo dure un poco más. Dicen que lo que sube también tiene que bajar. Como el sol entre las nubes hacia el horizonte irá Sabiendo que mañana amanecerá Y es que me hace volar Como el águila que vuela en libertad Sobre el valle lejos de la tempestad Como el viento cuando cruza la ciudad Con el rumbo fijo y sin mirar atrás No, no sé qué me das ¿Qué me hace volar? No sé qué me das ¿Qué me hace volar? Toda una montaña suelo al revocar No sé qué me das Y de un resbollín no surgió un huracán No sé qué me das Una granada a punto de explotar No sé qué me das A una montaña suelo al revocar No sé qué me das ¡Gracias por ver el video!